Hola, soy Eli para Edu4java y en este tutorial vamos a hablar de los índices. Vamos a utilizar la sentencia Create Index para crear un índice. Primero, os voy a contar que los índices son tablas de búsqueda especiales que utilizan motor de búsqueda de la base de datos para afilizar el retorno de datos. También organizan la manera en que la base de datos guarda los datos. Los índices en una tabla son como un catálogo en una biblioteca. Imaginaros que entramos en la Biblioteca Británica de Londres donde hay más de 150 millones de ejemplares y tenemos que buscar un libro determinado. Tendríamos que ir cogiendo cada libro de los 150 millones y mirando si el título es el que buscamos, si es el libro que queremos. Sin embargo, esto se ha resuelto siempre en una biblioteca con un catálogo. En el catálogo se busca en orden alfabético normalmente el libro y se va directamente a la estantería indicada en ese catálogo. Lo mismo pasa con los índices y con las bases de datos. Sin un índice, la base de datos tiene que buscar en todos y cada uno de los registros de la tabla. Este proceso tiene un nombre, se llama escaneo de tabla. Imaginaros si tenemos cientos de millones de datos, tiene que ir registro por registro buscando cada dato. No es eficiente, se tarda muchísimo tiempo. Si tenemos un índice, lo que hace la base de datos es que recorre el índice, que además va a estar ordenado y va a ser mucho más rápido, encuentra dónde están esos datos y los busca. Ya, o como os digo, en grandes bases de datos con muchísimos registros, esto es vital, porque si no se tarda muchísimo. Después de encontrar ese dato que buscábamos, claro, queremos a lo mejor encontrar el resto de los datos relacionados con ese valor. Imaginaros que nosotros hemos encontrado el libro, el título del libro y queremos saber el autor, por ejemplo. ¿Cómo hace esto el índice? Un índice lo que hace es guarda un puntero al registro de la tabla. Lo que hace, hemos creado un índice en base a la columna título. Y, como veis, lo guarda en orden alfabético y tiene el título y tiene un puntero. Guarda el espacio en memoria donde está guardado el resto del registro. Entonces, aquí tendríamos Android en nuestra tabla Books, tendríamos el título del libro, Android Entry Days, y aquí en el índice nos indica el espacio de memoria donde está guardado el autor, el ISBN, el ID Books. Imaginaros si este índice no tiene el puntero, tendría un único valor, solo el título, lo que no tendría ningún valor, ya que no se podría encontrar el resto de los valores como el autor, por ejemplo. Sintaxis de la sentencia SQL Create Index. En la creación de un índice se hace a través de la sentencia Create Index, que te permite nombrar al índice, especificar la tabla donde vamos a hacer ese índice y la columna o columnas las que vamos a indexar. Podemos indexar, hacer un índice tanto de una como de varias columnas. Y también le podemos decir si lo queremos ordenado ascendente o descendentemente. Hay que tener en cuenta que esto varía según la base de datos. En MySQL, por ejemplo, 5.0, el ascendente y el descendente se parsea, pero se ignora. Los valores siempre se almacenan en orden ascendente. Pues siguiendo este formato, vamos en nuestra tabla de Books. Aquí tenemos nuestra tabla de Books. Vamos a crear nuestro índice. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, queremos abrir un índice de la columna título. Así que le vamos a poner el nombre de la columna, index. Aquí le ponemos la tabla en la que lo hacemos, que es Books. Bueno, ponemos la base de datos también. Y el nombre de la columna que vamos a indexar, que yo quiero poner el título. Bueno, la creamos. Bueno, vamos a ver que esto se ha ejecutado correctamente. Y aquí podemos ver que tenemos nuestro índice. Igual hay una sentencia que dice show index from y la tabla que queramos. Y esto nos va a mostrar el índice que acabamos de crear. En la tabla Books, que se llama title index. Y en la columna... Bueno, ¿les acuerdan de nuestra tabla Books? Que aquí el title no está ordenado alfabéticamente. Como nosotros hemos creado un índice, aunque no le hemos puesto ascendente ni descendente aquí, que lo podríamos hacer. Pero bueno, como en esta versión de MySQL no hace falta ponerlo. Y si lo pones igual, siempre te lo ordena en forma ascendente. Vamos a ver que si ahora elegimos el campo que hemos indexado, vemos que está ordenado alfabéticamente. Esto es lo que hace que la búsqueda sea muchísimo más rápida. Porque ya está ordenado alfabéticamente, entonces es más fácil de encontrar. Bueno, también les voy a mostrar que hay unas sentencias.index y el nombre que le habíamos puesto al index. Que esto borra el índice. Lo ejecutamos y ahora si refrescamos aquí vemos que no hay tabla, no hay índice. Le damos aquí, vemos que no hay. Y por último vamos a seleccionar aquí para ver que ya no está ordenado alfabéticamente. Bueno, también hay un createUniqueIndex que hace que los índices sean únicos. Es decir, que este tipo de índice previene de la entrada de valores duplicados en la columna o combinación de columnas en donde existe este tipo de índice. La sintaxis es la misma, pero se añade Unique. Y esto en general, los índices se pueden crear en cualquier momento. No hace falta hacerlo después de hacer un createTable. Se puede hacer cuando las tablas ya tienen datos. Lo que hay que tener en cuenta es que si es un índice único, en la tabla no puede haber valores duplicados. En MySQL lo identifica y no crea el índice. Tendremos que borrar primero los valores duplicados. También hay que saber que la utilización de los índices tiene un coste asociado. Los índices utilizan un espacio en el disco y harán que tanto las operaciones insert, update y delay, delete vayan más lentas. Ya que cada vez que una de estas operaciones se lleva a cabo, se actualizan también los índices. Y por último, tener en cuenta que la sintaxis es, digamos, personal de cada base de datos y si estamos trabajando con una base de datos específica, mejor verificar la sintaxis porque puede variar un poco. Bueno, esto es todo por este tutorial. Un saludo. Chao.